Bueno, acá tenemos Q-Birds Somos cuatro jugadores ¿Se cayeron dos? Sí, Nacho se iba ¿Y Santiago? ¿Cómo laucha? ¿Se acuerde? Ah, no, se está de acá Volví arriba del servidor Sí, se te cayó, Santi Oh, qué carajos ¿Cómo me escuchas? Me ha encantado segundos que me haga un café Ah, en teletop Aprovecho esta pausa para hacer algo Ahora vengo Veamos Q-Birds Vamos a ver si no se quiere sumar algún otro santo Bueno, si no se suma nadie La realidad es que se disfruta un montón en cinco jugadores Lo que le tiene de mal este juego Es el tamaño de la mesa Sí, ¿no? Igual podemos achicar el tablero O está bloqueado Eh... No, para qué lo voy a resolver eso Yo tenía un... Table Editor Porque igual el tablero está más grande que las cartas Al pedo Bueno, yo ya estoy de vuelta ¿Hay alguien? Sí, estamos acá Sí, estamos acá Ah Esto es lo que necesitaba ¿Viste qué interesante esto? Ah, ¿cómo hiciste eso? Es un editor de mesa, encontré Y es realmente muy cómodo porque este juego tiene necesidad de tener una mesa grande Sí, porque yo la otra vez quería agrandar la mesa y no sabía ni... no sabía cómo hacerlo Terminé buscándome una mesa en otro lado y... Hacer una cosa Hacer una cosa, apretar el botón derecho sobre este coso Y ponés Save Object Y te guarda el editor Perfecto Porque a este juego la mesa la tienen muy mal calculada Ahí cuando... Sí, al final me puse la mesa esa, la de Kraken, la que tiene el... Sí, la de Galáctica La que tiene Galáctica Sí O sea, este editor cuando lo encontré me salvó la vida un montón de veces Y al Galáctica le tengo que agrandar la mesa Bueno, lo echo de Albany mientras viene el agente y explica Dale Dale ¿Vos ya lo jugaste esto? ¿Vos ya lo jugaste esto? No, yo no jugué esto Listo Lo loqueamos esto Lo loqueo ahí Y me gusta más Y ¿sabes qué? Modding, workshop, upload Q-Birds Modding, build, 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 build... Eh... vamos a descargar... vamos a buscar... Q-Birds... thumbnail... Image... Image... ¿Esta imagen? Sí, esta imagen va a ser... Pero tienen que ser cuadradas las imágenes para esta mierda... Bueno, vamos a ver qué pasa con esto... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La gente? ¿La gente? ¿La gente si suda? ¿En la gente? Como va a ser si su? El 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 Voy a buscar el agua mientras voy Dale Bien, ahí Roger vuelve Me falta Franco supongo O Santiago, no sé Estaba haciéndose un café Franco Probablemente hablé con todo Con vos, con Franco también Sí, he ido varias veces al local Pero a veces es difícil Recordar por nombre Principalmente Habíamos aparecido más que todo en el último año Antes de la pandemia Tu apellido te resuena Borato, sí Era un pibe con ojos claros Medio rellenito Estaba describiendo a cualquiera Nos llevaste en el auto, Viti ¿Te acordás? Sí, 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 sí Ya tengo claro quiénes son Es más, jugaron varios juegos juntos Vieron en un grupo grande Sí, sí Y vieron cómo jugué al Galáctica yo Y los boludeé un rato ¿Me acuerdo? Sí ¿A nosotros? Sí, me acuerdo de ustedes No, no No jugamos con vos Pero sí nos volví a hacer Estoy seguro Bueno, yo ya volví Listo, ya están todos Vale, estamos Este es un juego que... A ver, van a tener ocho cartas en la mano Las cartas tienen esta estructura Bien, las cartas tienen En la parte de arriba Es un ícono que básicamente Es una representación de la misma carta En la parte de arriba a la izquierda A la derecha dice 6 barra 9 Que eso corresponde a Cantidades De bandada de pájaro Vamos a decirle con temática Y al 20 de abajo Es la cantidad de cartas De copias de esta carta Que hay en el mazo Bien Ok Ahora Acá se va a armar Una pequeña grilla Bien Esta grilla Tiene que tener siempre La característica de tener Como mínimo Dos pájaros De diferente especie Bien Bien Como mínimo Van a tener dos pájaros De diferente especie Y cada uno de nosotros Va a tener Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cada uno de nosotros Va a tener ocho cartas en la mano Bueno En nuestro La meta del juego Es lograr conseguir Levantar Levantar No a su mano Sino al área de puntaje Que es una forma Abstracta de decir Que es de delante de ustedes O siete aves diferentes O tres cartas De dos Dos aves diferentes Tres cartas ¿Cómo se va a obtener eso? En tu turno Vos vas a jugar un ave Vamos a hacer un ejemplo Rápido Si yo En mi turno Yo juego esta carta Siempre Yo puedo jugar la carta De este lado O de este lado En cualquiera de los De las cuatro filas Bien Cuando vas a jugar una carta Vamos a suponer que la pongo acá Me voy a llevar Del medio Todas las que sean diferentes Del ave que yo puse O sea En este caso Me llevaría el tucán Si Vamos a suponer el caso En este caso Me llevo estas dos Que son las que realmente me sirven Vienen a mi mano No puntúan Después se repone Del mazo Una carta Y si aparece una del mismo color Se va a poner una más Hasta que hayan dos aves diferentes Una vez que se hace ese proceso De jugar las cartas Viene Podés Si querés Convertir cartas en puntos Si querés Y si podés Por ejemplo Esto que tengo acá Son cuatro loros De estos cuatro loros Como cumple con Uno de los dos numeritos De arriba a la derecha Uno de estos loros Viene a convertirse En puntos míos Y los otros tres Se van al descarte Si yo tuviese Seis loros Puedo quedarme Con dos cartas En lugar de una Y serían las que Me contarían Para el puntaje Además Vos podés hacerlo Todas las cartas Que quieras Yo acá tengo dos Flamencos Bajé De los dos Uno se convierte en punto Y el otro Queda ahí Y esto vas a poder hacerlo todo Pero al final de tu turno Ahora ¿Qué tiene de importante El desarrollo del turno? Vos jugás una carta Levantás cartas Y si después Cuando vos Bajás cartas A convertirlas en puntos Si vos Te vacías la mano Todos los jugadores Descartan sus cartas Y levantan una nueva mano De ocho Ok No es tan fácil Vaciar la mano Claro Si lo haces Te los coges A todos de parado Bien Ahora Ok Yo jugué esto Y le toca El siguiente jugador El siguiente jugador Va a ser Manu 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 No está Manu Se fue Manu Se va a ir al Púrpura Y se va a convertir En el jugador Púrpura Como el ninja Púrpura Pero un jugador Y va a ser El turno De Franco Ok Entonces Yo voy a jugar Voy a jugar Este Acá Y me llevo A dos Apretá el uno Sobre cada una De las cartas Y te va a ir al derecho Esa va al medio Y se repone Ahí Como son diferentes Sabes Sí, igual Ahora va ¿Tú una elección Al azar? No No, no, no Te cambié de lugar Nada más O sea Como era tu turno Y no estabas Te cambié de lugar Y jugabas a otro jugador Ahora va Si tenés juego Fran Podés jugarlo Si no tenés juego ¿Cuántas serían? Y Lo que dice el board En la parte de arriba Ah, perdón Ejemplo En este caso Si tuvieses cuatro loros O seis loros Cuatro, cinco O seis Ah Regla importante Cuando vos jugás Me dejan que yo No cumplí Esta carta también va ahí Cuando vos jugás Un tipo de pájaro Estás obligado a bajar Todas las cartas De ese tipo de pájaro Que tenías Ah, ok Entonces yo tengo que jugar más Yo, porque tengo más De estos pájaros Eso hace más jugosas Algunas áreas El tema es que hay pájaros Que no valen la pena Porque requieren Mucha cantidad Como para poder Claro Claro Este es de seis y nueve Es como Exacto Una banda Ok Yo jugué el chiquitito Tengo dos más en la mano Tiralos Los tirás acá al lado Acá al lado Sí Esto es De ese lado Esto es figurativo Nada más Esta grilla Ok Bien Ahora es turno de Santiago Santiago tiene que jugar Si vos elegís Jugar una carta En algún lugar Y No levantás nada Porque podés elegir Jugarla en un lugar Donde no levantás nada Levantás dos cartas Al azar de este mazo Ok Yo levanto los tipos distintos Al que tiré Exacto Si ponés acá un palito Te llevas solamente el tucán Pero si ponés un tucán De este lado Te llevas los palitos Y si pongo otro Distinto de otra especie No levantás nada Del tablero Y te llevas dos cartas De acá Ah ok Ah vos tenés que poner Una de la especie Para llevarte la otra especie Exacto El juego de entrada Es medio Rebuscado Pero a medida que avanza El juego Se vuelve Re picante Por como se da Ok Ok Entonces Voy a hacer esto A ver si está bien Saco dos tucanes Me quedo con uno Primero Eso es al final Ah Primero Bueno Resolve todo Agarro acá Puede ser Y te llevas el pato Y el búho Ok Se repone esto Y Ahora Que me toca hacer Robo O termino mi turno Ahora Ahora si querés bajar Los flamencos Los podés bajar Ok Bueno De los flamencos Uno se queda delante tuyo Y el otro Se va a descarte Que a veces empieza a contar Como puntaje ya Exacto Y Yo me Tengo que tener Una carta Tengo que tener Una cantidad de cartas En la mano En específico No Ah Ok Entonces La mano No se repone Entonces ya terminé Mi turno ¿No? Si Y le toca a Roger Si Y yo voy a Que difícil Si tiro De un tipo Te voy a tirar Todos los tipos Todas las Las que son iguales Si ponés el tucán Vas a tener que poner Todos los tucanes Solo tengo ese tucán Así que me llevo Estas Apretá el uno El uno Y se repone una carta Bueno ¿Querés bajar Algunos puntos? No puedo bajar Puntos Así que No puedo hacer Más nada ¿No? Le toca a Manu ¿Cuándo ¿Cuándo robo Cartas de acá? Si vos jugás Una carta Que no te permite Levantar nada Levantás dos cartas Al azar de ahí Bien Ahora es turno De Manu Bien Uy Este es mío Yo selecciono Ehhh No sé qué es A ver Aca Te gusta Ok Ah Esta falta Para mi turno ¿Cuándo Termina El juego El juego termina Cuando un jugador Tenga O tres cartas De una misma De dos especies Diferentes O siete cartas Perdón O una carta De siete especies Diferentes O sea que Yo voy a Voy a hacer esto Va Fran Voy yo Pero para No te llevabas Los otros No porque Lo puse De este lado A propósito Para no levantar Nada Ah Yo lo tenía Que poner Si vos querías Levantar del mazo Lo tenías que poner No sé cuál Habías puesto Así que Este tucán Lo tenía que haber puesto Del otro lado Entonces Para llevar Exacto Bien Yo voy a jugar Una carta Uy Con el hermoso Cuadrado Ok Voy a jugar Una carta En cualquier lado Para agarrar Dos cartas ¿Verdad? Exacto Muy bien Voy a poner Este acá El flamenco Es cuestionable Es dudoso siempre Porque vos pensás Que con dos flamencos Ya lo convertís en punto Claro Pero ¿Cuánto suma De puntos Un flamenco? ¿Uno? No tiene valor de punto Claro Cada uno Es la carta en sí Dame mi flamenco O jugar este Este cosa Bien Y agarro Dos Esto Uno No El dos A dos A dos Apretá A En generalmente Si apretás el uno Sobre un mazo Te trae una carta Si vos apretás el dos Sobre el mazo Te trae dos cartas Si apretás el nueve Sobre el mazo Te trae nueve Si apretás muy rápido Nueve nueve Te va a llevar Noventa y nueve cartas La vuelvo a dejar ahí Porque me agarre Listo Va San Santi Ok Entonces Vamos a poner esta acá No agarro carta ¿No? Si la pongo acá No, acá es para Para agarrar carta En cualquiera de los dos lugares No agarrás nada Y robo el mazo Digamos Lo quiero hacer Dos Sobre el mazo Listo Le toca a Roger Va Menos que quieras bajar puntos No No, no, no puedo Roger Los puntos es una cuestión Para decir puntos No es puntos Porque no tiene un sistema Son colecciones Exacto Es un set collection Roger Si Yo voy a A bajar un pato acá Y me llevo estas tres ¿No? Si Está bien Y Pato viene acá Este se da vuelta Eh Estas son seis O nueve Si yo tengo Ponerle siete Tenés que descartar Las siete Todas Ok Bueno Las voy a descartar Y voy a sumar Un punto Bien Una te la quedás Adelante tuyo Las otras Don Manuel Fernández de la Serna Muy bien ¿Qué hacemos? Me re cagaron Dale Poné una que me sirva Necesito que me pongas Una en el lugar correcto No Me voy a llorar No No Y encima salió otra No me gustó Ni mierda Que salga eso Eh ¿Vas vos Viti? Si Estoy evaluando Qué rinde más Vamos a poner esta acá ¿Vas vos Fran? Dos patitos a tu mano Ay me olvido Seguí Y sacamos Una acá Uy Uy ¿Puedes bajar Algo? Ah sí Puedo bajar Los patos Tengo cuatro patos Tratar de jugar A vaciarte la mano Es realmente Arriesgado Pero es muy Beneficioso Claro Porque si te vacías Mucho la mano No tenés Turnos proactivos No Si te vacías Si te dejas la mano En cero Le haces descartar Toda la mano Que tengan los jugadores Ah verdad Tenés razón Claro Y todo Se descarta todo Y todos recuperan Ocho cartas Y eso Hace que Personas que estuvieron Calculando Jugar Todas las cartas juntas Se quieran cortar Las pelotas Claro Santiago Acá levanta Tucanes Puede ser Claro Las tenés que encerrar Ah Eh ¿Qué pasó? Y paso Gracias Ok Se da vuelta una acá ¿No? Perfecto Muchas gracias Bien ¿Cómo me cagás Todas las manos? ¿Esto qué mierda es? ¿Ya jugaste a Royan? No, no Eh Voy a poner un pato acá Y me llevo Todos estos Esto viene acá Viene acá Y está como Ahora sí Ya jugué Ok Baja ¿A quién le tocan? A mí Estoy bien Tranquilo Ah Perdón Perdón Están todos nerviositos Jajaja ¿Cómo que pasó? Te vas a llenar de esos pajaritos de mierda Son dos, ¿no? Que levantan Sí, dos Ok Ok Ahora ¿Es más tentador? Estos son cuatro Che, están muy tentadoras Para desayar ¿Sabes qué? No, no quiero Venga Bueno, mira ¿Vas vos, Fran? Sí, ahí voy ¿Y por qué no se llevan esos pajaritos? Porque tenéis que juntar como seis Para valer un punto Y es como Un montón Lleva mucho tiempo Le voy a jugar Le voy a jugar Y está acá Y agarro Y está No, ¿puedo? Tengo un límite en mi mano En el cartazo No ¿Puedo hacer esto y llevarme todo? Si jugás es así Te llevas todo Y te odio Me estás robando Todas las manos Que me quería robar yo Me estás robando todas las manos que me quería robar yo Y pará Sí Dale Bueno, me vino algo que me decís Aguantá, aguantá, Roger Porque si se vacía la mano Te caga la vida Te odio para decir Te vacías la mano Siete Uno se convierte en puntos ¿Tengo que bajar una más o ahí está? Tenés que bajar todas las que tengas de estas Ah, pará, me queda una más Listo Se convirtió en una sola Pero bueno ¿Vas a bajar algo más? No, no, no Listo, entonces ahora sí le toca a Roger Llevo esto Y me llevo estos dos Y Bajo esto Y Tengo un punto Y me está faltando No, una pregunta ¿Los tucanes no tienen que tener cartas en el medio? Ahí le agrego Bueno, acaba de bajar Ah Puede ser que me robaste Me robaste uno de estos Sí ¿Voy yo? ¿No de la mano se le robó? No, de mis puntos Ah Ahora sí ¿Voy yo? Va Roger ¿Bajás algo más? No, ya está Va Manu Ok Gracias Y Chupen limón Te lo chupo limón Dos punteles Eso es porque bajó Cuatro cartas En esa que requiere Tres o cuatro cartas Claro Bien No, esperá ¿Cómo? Ah, cuatro cartas Claro, claro ¿Cuándo cuenta que vas Te quedás sin cartas? Pues si vos descartás la última Y tenés que robar dos Ahí te descartaste toda la mano Cuando convertís en puntos Ah, ok Pero la pregunta Yo cuando hice Seis acá para convertir en puntos En realidad bajé siete ¿Está bien eso? Sí ¿No me puedo viajar con la séptima? No No Y no podés esperar hasta que Sí Hasta que Ah Podés esperar Podés guardarlas Y no convertirlas en puntos Y después rogar Que nadie te cague la vida Claro Baja esto, boludo No tengo ninguna buena jugada Vale, voy a hacer esto Planeando para el futuro Eh, ahí Así no Bueno Ahí vengo Estoy pensando Yo no tengo jugada a ningún lado Voy a Y voy a bajar esto Me llevo todo Ah, acá esto se rellena, ¿no? Sí Ah, ¿se pueden juntas? Ok, no entiendo Van tres cartas Vos quitaste las del medio Se juntan todas Las que estaban En las puntas Y la nueva va De este lado O de este lado Porque es lo mismo Está bien, está bien Listo ¿Vas a bajar puntos o no? Eh, no No Yo me llevo Estos dos patos Y Nada más Ok Que porquería Viejo, eh Es que ellos juegan mal Entonces nos dejan todo basura Ah, la concha de tu madre Ay, ¿qué pasó? Ah, decime que no podés Ah, ¿qué hace mi gato? Se está tocando la barra espaciadora Y me cambia la La dirección de la llambre Si vos no sabés Qué hace tu gato Qué grave Che, no me levanto las cartas No sé qué onda Ahí la levantaste Ahí está Si toco el del Del pub de números No me lo toma Acá va a tener ese bloqueo En el numérico No, no Bloqueado o desbloqueado No, no sé qué ¿Puedo poner uno de los pajaritos chiquitos A la izquierda Del flamenco? Sí Si lo pones acá Te llevas todo esto Perfecto Eso es lo que Estas tres Y el chiquitito Va a pasar a ser valioso Sí Bueno, llévate los tres Y voy a bajar El Uy Ups Voy a bajar Este No, quiere bajarse solo La puta madre Voy a bajar este Y este Acá Acá, ¿no? No, al descarte Al descarte Ah, al descarte Ahí No lo dejé Ni un segundo Estar a ser flamenco Bueno, a ver Pongo acá y levanto, ¿no? Sí, completamente No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Si lo pones, lo pones de acá Y levantas todo Si no, no Y por esto no estaba así No estaba en la punta No, no estaba así No, no, estaba a revés No lo podés Entonces no levantás nada Sí, levanta estos dos ¿O no? Sí, levanta estos dos No, no, no Porque es con los extremos siempre ¿Solo con los extremos? Sí Ah, ok Ah, eso O sea, si lo pones acá abajo Te llevas estas dos O si lo pones acá Te llevas solo el El loro ese Como camallo Si lo pones ahí Deja seis acá Ah A ver, ¿qué pasa? Tiene que ir ahí, ¿no? No, no tengo esa Sí, mire, se lo tiene todo el mundo Ahí cree caos La puta madre Qué mierda Si vos no sabés qué hacés Encima me dejaron tanta basura Manga de negro Podrías poner uno más acá Acá Para que no se lleven los seis ¿No? ¿Puedo poner uno ahí? ¿Qué pasa? No, no, mentira No, no, no La flasheé No, cualquiera Ah No, no, no Eh Qué verga Qué verga No sé qué hacer Tengo cartas Tandemias Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya hay seis ahí Voy a poner esto acá Y me llevo dos Ahí voy, ¿eh? Y listo Ok Voy a poner este acá Me llevo esta Y me llevo esta Y le regalé un punto alto No No me regalaste nada No me regalaste nada ¿Sabés qué? Vamos a poner acá Y ahora No me sirve de nada Yo Ve a agarrarme ¿Turns? ¿Turns? Ahí puse un indicador de turno Oh, buenísimo Genial Para cuando alguno es un medio manco y se olvida Yo no los quiero bajar ahora No los bajes No, podés no bajarlos No, podés no bajarlos Perfecto Estos tres que están abajo, ¿qué onda? Ah, son míos No, no los bajes Pero si no los bajas te arriesgas a que alguien cambie todas las cartas y te cae Ah, obvio, obvio A ver, Witty No tenés Ah, no, ley Listo Va, Sandy Bueno, vamos a hacer esto Gracias Cerrame la puerta Y bajo Bajo esto Me quedo con dos, ¿no? Sí ¿Y estos dónde van? Al descarte ¿Cómo está la lechuza? Ah, me re cagaron con la lechuza Pasá tu turno, Santi, si le toco a Roger Apretá el botón que dice Next turn Ah, ¿cómo hiciste eso? Hay una opción que te permite agregar turnos en el juego Es la magia de la televisión No, no, claro, pero como sabe TeleTalk nunca lo vi eso Lo agregué cuando empecé a ver que nos colgábamos Uff, qué hijo de puta Miráste, Roger, qué loco que está Bueno, igual les va a caber Porque me va a llevar otros dos puntos Porque ahí hay dos Y acá tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Uy, de la mierda Cuatro Uy, de la mierda Uy, de la mierda Estoy evaluando Ah, entonces, ¿sabes qué? Voy a poner un pato acá Voy a poner un pato acá Me llevo las dos lechuzas Y bajo una Dos Tres Cuatro lechuzas Me quedo con dos Dos van al descarte Pasa el turno Ahí repongo el Ok, voy yo Tenía una jugada Pero ahora estoy pensando otra cosa Si yo bajo todos los pajaritos chiquitos que tengo Los tengo que bajar todos No me puedo quedar con ninguno A pesar de que sean de más Ajá Claro Aunque tengas doce Bajás todos Y ganás solo dos puntos Ok Vamos por así Lo ponete acá Me voy a llevar estos tres Y voy a bajar Todos los pajaritos Que son exactamente Nueve Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y me quedo con dos ¿Ya sacaste una carta o no? Saco una carta Te ganaste el mate ¿Cuánto vamos? Cuatro 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 Vamos todos cuatro No, yo no voy Tiene dos Tengo ahí y robo dos, ¿no? Sí Listo Bien, a ver Don Santiago Sí, perdón Don Roger Llevo estos dos Bueno, a ver qué pasa en este caso Sí, temprano ¿Qué pasa en este caso, Witty? O sea, porque yo bajo y me quedo sin cartas Pero tengo que levantar No, no, no Vos bajás las tres acá Y levantás esta O bajás las tres acá Y levanto dos O sea, en los dos casos levanto En los dos casos levantás No te quedás sin cartas No te afectan nada Ok Bien Uf Bueno La voy a poner No, acá no La voy a poner Acá donde están estos patos Que nadie tiene patos Ahora todos tenían patos Y los dos Si no tenían patos antes No tienen patos ahora Pregunta Me toco a mí Si tengo un pato Acá levantás todo Ok Todo menos los patos ¿Sin el último pato? No, los patos del medio no Los patos de la punta no Ah, entonces no No me siento Eh Oh sí Vamos a jugar así Me va a robar Los guacamayos Y Me está buscando sin carta No importa ¿Qué es la última? Sí, es la última Y enter Don Santiago Sí, estoy pensando Es un turno Es un turno de mierda Eh, a ver qué hago No No sirve O sea Este es fácil Este juego Es tipo Easy to learn Hard to master ¿Viste? Sí, bastante Sí, porque Podés saber la carta De cada uno Todos los que agarraron Y uff Y te tiene que dar la cabeza Tiene que dar la cabeza Sí, 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 sí Está bueno, está bueno Quererte me encanta Está rey Ese momento En el cual querés tener El pajarito chiquitito Y te das cuenta Que lo tenés grande La concha de la logra Cuando las seleccionás todas Apretás el 1, el 2, el 3 o el 4 No, no No, 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 no Error 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 de la Matrix Porque tenés acá un tucán Ponés acá y levantás el tucán Tenés un flamengo ¿Un flamenco O tiene que ser lo de las puntas? Solo las puntas Solo la puntita No tengo nada Para jugar Eh, bueno Si el juego es el que no Levantás dos cartas al azar No Tenés que poner el otro Eh, hay que reloadear Tenés que poner el otro tucán Que tenías No, no, tenía otro tucán Era el que había Agarré este Ah, pensé que Tienes puestos Y acá ya Uy, ¿cuándo termina esto? Cuando un jugador tenga Siete especies diferentes O tres cartas de dos especies diferentes Tres cartas de dos especies diferentes Tres colecciones Ok Ah, bueno Yo puedo dar cualquier cosa Ahora sí tengo un tucán Bueno, yo voy a poner esto acá Y me voy a llevar ¡Mirá a Roger! ¡Qué hijo de puta! Pará Y estos Tengo estos Y tengo estos Así que son seis Así que me agarro dos puntos Y el resto al descarte Gente horrible que los pone dados vuelta Y qué más tengo Nada más Así que listo Ok, ¿qué me dejaron? La verdad que la jugada de Roger me partió en 28 ¿Por qué hay un tucán Un tucán acá Un tucán acá Ah, esto estaba así Y yo lo mezclé Sin querer No, no No, puse un tucán después Puse un tucán después Tendría que habrá levantado esto, tal vez No, no, no No, no Bueno, pues lo pongo esto acá Y me llevo Esta, esta, esta Ahí está Bueno, está la misma Pero sí O sea, levantás todas las que están del medio Entre la punta Y la punta Siempre cuando las puntas Eh O sea Están iguales Si esto está así Bien, bien Porque se colocó de alguna manera mágica Bien Y yo pongo una carta acá Me llevo estas dos que están en el medio No me puedo llevar ninguna de estas dos de la misma De la misma especie Ok Eh Fran Sí, voy yo Eh Estoy lleno de basura No puedo creer que junté tanta basura Sí Ah, no, pero No lo voy a poner ahí Lo voy a poner acá Lo puedo poner acá, ¿no? Tranquilamente Sí Sí No conviene en realidad Porque Porque es uno de cuatro O sea Si vos querés Le da más posibilidades a alguien Ponesle acá Y no le haces levantar dos cartas iguales A la misma persona Ok La meta es que tengan todos un paisano de cada pueblo Vamos a sentir Va a salir una película de Mortal Kombat ¿En serio? ¿Otra más? ¿Otra más? Bueno Hay trailer Laura pregunta si va a ser una mierda o peor Y yo imagino que va a ser mala Pero Pará que tenía tramas de cosas Tiene que ir ahí No puede ser buena y ser de Mortal Kombat al mismo tiempo O sea, la trama en Mortal Kombat como que se caga de hambre Sí Pasar el turno Sante Bien Te estaba Te estaba odiando Pero Ahora te amo No es el momento de declaraciones de amor, Roger Y Nos pasó así Del odio al amor Bueno Y Nada más Ahí voy ¿Qué voy a hacer con la mierda que me dejaron manga de gente horrible? Me dejaron a lot of garbage ¿Sabes qué? Mira Te voy a dejar Voy a dejar un patito Acá Un patito En turno Ah, boludo ¿Qué paja esto, chavo? Cada vez que vuelvo a mirar el tablero Peor Eh No, no, no No te llevas eso Ay, tenés razón Perdón, perdón, perdón Siempre igual Eh Ah, lo Te voy a dejar Entonces No Acá Y agarras ¿Qué juego vas a sufrir, boludo? Real Ah Bueno Pensé que tenía algo y después vi algo que No fue un no cuadrado Ah, la concha de la locura Eh Tiene una buena jugada No No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Puedo poner esto acá y robar dos? A ver, Gastón ¿Dónde? Acá ¿Puedo robar dos? Apretá F1 Listo, ahora sí Apretá el 2 sobre el mazo Cuando ustedes apretan tab Lo mantienen apretado Es la regla para medir Miren pulgadas Bien Si haces clic con eso Va a marcar un punto Pero te va a quedar la regla marcada La regla corresponde al F4 Bien Bien Roger Si, tu mensaje Hay que hacer Voy a poner Este acá Voy a llevar Ok, ¿qué me dejaron? Manga de mugrientos Eso No me sirve Si, no me dejaron Nada útil Acá Voy a preguntar Por el servidor A ver si hay gente Para jugar Galáctica Dale Ah, primero juego mi turno Dale Eh Estamos todos con Tipo Un tucán Un guacamayo Y un pato en la mano Que no nos sirven de nada Bueno, vamos a hacer esto Vamos a hablar todos Así ¿Con este también? ¿Sí, no? No No No, te llevas estos tres Listo Y listo Terminó Tengo un pato en la mano Eso es un buen Santiago Si, Santiago No, que hizo Está loco ¿Por qué, boludo? Lo hubieras hecho antes que... Eso no llega hasta mi Ah, tiró un punto arriba de la mesa Ves que lo amo Igual a vos no te sirve No ¿Cómo que no me sirve? Son seis pajaritos de esos Si, pero ya lo tenés Al menos que vayas por el... No, que me gasté en el turno anterior La concha del mono Y el mono ¿Qué culpa tiene? No, salió tipo el pajarito más común de juego Y no lo tiene nadie ¿De estos cuántos hay? 17, Chain, ¿por qué nadie levantó de esto? ¿Será porque nadie tiene? Yo voy a rejar A ver Bien Quilongo salió Eh Ay, no sé si ponerla acá y hacer tipo un requilongo Sí, sí, ponela No sé quién tendrá de esa Vos tenés de esa Porque es uno de los pájaros que te faltan, seguro Así que... No, lo voy a poner acá No me pasaron el turno, así que... Ahí te lo paso Pasan... Ahí me lo agarro yo el turno Lo agarro Proje te estás llevando cartas de las descartadas a la mano Cualquiera Salto tramposo Te hice cagada, sí se lo he dado Ahí está Mirá como los boludeo No, dale Si yo me lo llevo, termina el juego, ¿no? Tienes que bajar siete pájaros Tienes un, dos, tres Estos son una sola especie Ay, no lo puedo jugar, fuck No, se cayó la carta, se cayó No No, tenés acá, mira No, ahora Ay, Dios, no lo quiero Un segundo O sea, si tengo tres pares No, ahora esta, pero no sé qué onda le pasa a mi tablero Que las cartas se caen, no las puedo agarrar, de la mano Se re huyó esto Pará, pasamelas Poyalas ahí en la mesa Sí, está raro Porque como que se van A otro lado No, pero como que Sí, me atraviesa en la mesa, boludo Sí, muy raro No, pará, le hago más fácil y dejá de boludear Vamos a hacer así Ahora sos naranja Ah, genial Agarrá todas las cartas Agarrá todas las cartas Ah Agarrá el uno sobre cada una de las cartas ¿Es el turno de la otra todavía? ¿Me toca? No, 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 un segundo, un segundo Ah, pará que se romperá Ah, pará, no es mi turno tampoco ¿Quién es el turno? ¿El Roger? No, Roger ya jugó y nunca pasaron el turno Claro, por eso me tocaba a mí A mí me vino recién el turno Está bien, pero pasamelo No, me acaba de tocar pero otra estaba con los problemas de que se le caen las cartas Ah, entonces va Roger de nuevo La última carta nos fue este pájaro del caos Eso lo puso Witty Sí, sí, me toca a mí Pero tiene que pasar el turno Ah, ahí te lo paso Ok, ahí va Ahí está, muchas gracias Witty Acá te queda otro Acá está Se sigue cayendo una carta ¿Qué mierda le pasa a esta carta, boludo? No se puede sacar de la mano en sí No Bueno Gracias Roger Voy a jugar Por fin A ver ¿Qué va a hacer? Ah, voy a poner esta acá Muy bien Y yo esta para mí Y esta para mí Y sacamos una de acá Y la flipiamos Y fin Disculpen Esto acá Levanto estos Bueno, bueno Vuelvo a preguntar que estaba justo O sea, si yo tengo Tres pares de pajaritos ¿Te gano? No Necesitas dos pájaros tres veces O siete pájaros distintos Dos pájaros tres veces O sea, vos tenés dos patos Y dos guacamayos Si tuvieras uno más de cada uno Ganás Ah, ok Es al revés Tres cartas de dos especies O una carta de siete especies Está bien Medio imposible tener dos Tres veces Y mira Yo tengo dos dios Y estoy esperando hace mil años Para poder levantar Es posible Y se puede ganar de ambas maneras Sí Bueno A medida que pasa el juego Se va haciendo más difícil Guau, Roger Estoy pensando Qué poner para joder ahí Este había puesto yo, ¿no? Sí Ah, voy a hacer lo mismo que antes Me funcionó Está quedado Y sigue este Esta destrucción Sí No había un tucana ¿No había un flamenco acá? No No Me lo llevé No Me lo llevé Yo lo llevo Con todos estos palitos Se lo llevo Pimba, pimba Y como hice eso Hago uno Dos Tres Cuatro Cinco De los cuales me quedó uno Ok Debo agregar un punto Vale No No quiero Si no ¿Cuántas palitos hay ahí? Hay una banda Ah Tres Es mi momento Ay, no puedo hacer zoom Oh, estoy re manco hoy Bueno Hoy nada más Hoy porque hoy son los cuatro conmigo Pero si no Ok No, no Te llevaste una lechuzas Que no iba Ah, ahí la devuelvo Vamos a buscarla Ahí está Ahí está la lechuzas Y me agarro este masito ¿Bajas algo? Sí, tengo que bajar La mierda La puta madre El Tabletop Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tengo seis acá Ok Vamos a sacar esta acá Vamos a sacar esta acá Estoy sacando y Bien Perfecto En este maso Acá tengo seis Seis de estos Me quedo con uno solo Me quedo con uno Y todos estos Al descarte Estas tres de acá Ahí está Y esas son Mías Y no bajas nada más Eh, no Ah, sí Este Perdón Este me voy a hacer Ahí te pasa el turno Acá hay robo dos, ¿no? Sí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, le voy a regalar un punto a alguien Y para llevarme un punto yo Bien, pues llevaré esto Y yo tengo uno en la mano Así que son cuatro Vienen dos para acá Y estos se van al descarte Y yo tengo uno en la mano ¿Don Manu y su pandilla? Ahí estamos ¿Qué me dejaron, manga de mugrientos? ¿Una miseria? Yo me pregunto a dónde están los tucanes, hay alguien que tiene todos los tucanes en la mano Ahí está Vamos a poner un tucán ahí Un, dos, tres, cuatro de estos pajaritos y yo acá tengo lo suficiente como para hacer esto Me agarro esto Con el uno lo mandas a la mano Sí, sí, los quería separar acá porque ahora bajo los otros dos Bajo este Bajo este Y bajo este, que me lo quedo Y esto lo mando al cart Ah, ¿cómo lo juntó? Tocala G, tocala G Gracias Y fin ¿Cuánto es? Eh... Vamos a dejar ahí, robo dos Y paso Yo pongo este acá Me llevo esto Uh, Roger está ahí Bien Estos los bajo Tienes seis, le falta uno Esto viene a mi mano Esto se junta Uh, mira, saca otro Bien Bien Y... Nada más Ok Queda de mí Todo igual en el tablero Son palitos y azules por todos lados O basura O basura ¿Dónde ayudo menos? ¿Poniéndolo acá? ¿Poniéndolo acá? ¿Poniéndolo acá? ¿Poniéndolo acá? ¿Poniéndolo acá? ¿Ayudo acá? Sí Ahí Ahí me gusta ¿Qué así será? Ok Vamos a... Ay, no puedo dejar pasar, boludo ¿Vamos por así? Y me agarro a todos tres Uno ¿Me ganaste? Eh, no, no, no No, no, ni siquiera formo todavía ¡Ah! Claro que basta Eh... De nada Gracias por el cosito ¿No se llevó pajaritos azules? Sí Sí Uy, no Esa jugada dudosa ¿Saben qué? No No sé qué garajos ¡Ah! ¡Ah! La concha de la verdad Eh... Fue No No puede haber tanto palito y cosas azules, boludo Nadie quiere soltar lo que vale la pena, viste Eh, pasale el turno Colom Don Roger Listo Manu Estoy pensando Ah, para, yo bajé Que bajé un palito, ¿no? Para bajar, para levantar eso No, un pato, ¿no bajaste? No, el pato salió, así que este palito va acá Bien Listo A Roger le faltan los tucanes y el chiquito y ya está Uno de los dos ¿Uno de los dos? Uh-huh Oh no Ok ¿Cuál es el chiquito? Pato acá Pato acá Me llevo un, dos, tres Y el dos se convierte en un punto Uno, uno, uno Uno, uno 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 Ok Ok Bien, yo voy a jugar este lechicito acá No sé, ¿puedo llegar acá? Ah, sí Ah, sí Ah, se lo cambié todo La metí Vamos a agarrar estas Uno, uno y uno Junto acá Y ponemos Acá y ahora abajo Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y este sexto Me quedo con uno ¿Quién es el que está Amarrocando todos los tucanes hace 60 rondas? Porque no sale uno No lo suelten chicos, no lo suelten No van a irse Entiendo que Roger los necesite, pero Hijos de putas, salió uno en 40 rondas Los dos tienen las mismas posibilidades Está bien, por eso digo que me entiendo Entiendo que Roger los necesite y los guarde, pero no los tiene Roger tampoco porque si no ya hubiera ganado Hola señor 2K No, no los lleves al descarte Ah, te lo estás guardando, lo estás mostrando nomás No, no te lo guardes Joder putas Le vas a dar la posibilidad de ganar a Roger con los chiquitos ahora, porque le avisaste lo que tenés Esa es la cagada Mierda No Sabes lo que Roger puede hacer si se la mostras ¿Quién dice que no tengo 10 chiquitos en la mano? Si haces eso está trabando todo el juego Si, 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 yo creo que si Si, si, yo creo que si No tiene nada No, el Witty tiene 2 cartas chicos, eh Tipo, esa... Te estoy avisando Santiago porque parece pudre Bueno, voy a abrir una nueva alternativa Voy a abrir una nueva alternativa Por las 2 voy a tener una nueva alternativa Si vendimos Pero la de santa madre que me remilparió ¿Qué pasaban los pájaros azules que no los quiere nadie? Ok Witty, yo creo que si hace 10 manos empezabas a coleccionar pájaros azules y ganabas el juego, eh Si Pero, evidentemente, no lo hice Yo no tengo para... No tengo para hacer cosas, no haces juegos, lo tengo para levantarlos Estoy jugando como el culo, hoy no es mi día Un segundo A ver, ya fue Vos acá tenés 3 pajaritos de este color Perfecto, che, este... habían 2 acá Había uno arriba del otro Acá y este acá Bueno, salieron luego acá más Ah, voy a hacer Vamos Sería bueno que alguien se descarte toda la mano, así Santiago tiene que bajar todo Si Si, por favor Yo no voy a ganar Pero voy a decir que lo haga Lo que... ¿Verdad? Yo no voy achez ¿Qué me dejaron, gente de mierda? Che, está claro, no estaba completa esa fila Mal Bueno, voy a poner un patito acá Uff Uff Ok ¿Qué me llevó? Sí me pudo llevar algo ¡Ah, sí! Mejor está acá Y me llevó todo pato Me mando El sodio de los patos Uno, dos, tres El exo de los patos, digo, de los patos No Sí, sí, está bien Cinco llamas Me quedo con uno Igual tenías que bajar todo Sí, sí, sí Por ahí esperar un pato más, pero no va a salir nunca más Creo que no hay más Vamos a esperar que roten otra vez No Son tres Ah, estamos ahí nomás Acá Acá Y... pará Puedo descargar toda la mano No No, en serio A mí me viene re bien hacerlo ¿Tenés seis ahí o cinco? Pará, vamos por partes Cinco, cuatro Tres Y... todos los patos, todos los chiquitos Y ganaste Un, dos, tres Ganó, ganó Tres, cuatro Seis, siete, ocho, nueve ¿Ganó? 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 ¡Póker! Tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Ah, ganó! Sí, ganó Tiene uno de cada uno ¡Ey, tenía una estrategia! No estabas... No estabas... No estabas alterando el juego A propósito Sí, es... Es una estrategia... Valida, pero que haría que... Te caen a piña, la verdad ¡Sí! Porque... Nos hiciste perder... Cuarenta minutos a todos Cuando podríamos haber jugado un juego interesante Solo para... Contener cartas ¡Ay, la puta madre, boludo! ¡Lo huyé! ¡Ey! Hubiera sido peor que los contenía Sin ningún motivo Habría que agregar una regla para eso